Música A ver, ¿cómo le va? Buenas noches. Gonzalo de la Región y de Televisión de Cadenas de la Rosario. ¿Qué análisis hace de este partido que se puede dividir en dos? Hasta la expulsión del EMA y después de la expulsión del Defensor, que tuvo de todo, par, polémicas y hasta un corte de luz. Sí, partido más o menos como lo pensábamos. Quizás no pensábamos que a lo mejor el rival iba a estar tan metido atrás y con una línea de cuatro volantes. Incluso pensábamos que a lo mejor Marteriani podía ser una especie de media punta o de enlace con los dos delanteros. Pero bueno, decidió el equipo rival pararse de esa manera. No era fácil tener siempre diez hombres por detrás de la línea de la pelota. Tuvimos paciencia. De hecho, en San Lorenzo, la única situación de tiro al arco fue el minuto 51 del segundo tiempo. A ver, es el UTI. Y nosotros tuvimos algunas aproximaciones, no muy claras. Pero sí tuvimos la convicción de ir hasta el último minuto. Diez hombres estuvieron sobrefinando situaciones muy claras. Una en el patio, una sacando torrito. Y como él dijo, las condiciones van muy durosas. El penal no es penal, pero sí es infracción, desacomoda con el brazo claramente fuera del área y eso ameritaría una expulsión por último recurso. El penal no fue, sí, insiduable. Y lo de Cristian no fue una situación como para la tarjeta roja. En cuanto al juego está pasando lo que no ocurría, que es que están pasando por escalas, ¿no? Por primera vez en el ciclo, Pablo Pérez y Castro simultáneamente percibiendo no están, ¿no? ¿Crees que se notó esto en este partido en particular por la claridad, por la construcción del equipo? Son situaciones que tenemos que surfear. Esto es un campeonato largo y no pueden pasar este tipo de situaciones. Pero los chicos que ingresan, cuando digo chicos, no son los jóvenes, sino los jugadores, lo han hecho de alguna manera. El equipo tuvo, sí, la convicción de ir a ganar el partido en todo momento. Y con errores a veces, sí, no es fácil. Tuve que repetir lo que dije anteriormente. Vulnerar una línea de diez jugadores pasando la línea de balón. Fue un equipo ordenado, San Lorenzo, pedido de ellos. Nosotros tendríamos que haber tenido quizás un poquito más paciencia y más filtrado de pases que cuando lo hicimos, tuvimos situaciones. Pero en línea general, después, con un hombre de menos, ya con un equipo desgastado, que duró mucho y con diez hombres, igualmente, fue al frente, me parece que no es mal resultado. Javier, acá, Julián Martínez, estamos en vivo para Radio 2, por Rosario Deportes. ¿Qué le faltó al equipo para tener quizás más situaciones claras? Recién al final, ahí con Gerardo Rossi, esa acción fue la más clara que tuvo news en el partido. ¿Cómo lo viste en la ofensiva? ¿Qué pasó en esa situación en la que San Lorenzo no devolvió la pelota? Nada, no pasó nada, en situaciones de juego. Más tranquilidad, necesitábamos más tranquilidad como para poder seguir intentando vulnerar ese vallador defensivo que puso José Lorenzo en mérito del rival, que en muchos partidos puede suceder sin que merecen algún respeto y hoy quedó demostrado. Javier, acá para presidente deportivo preguntarte cómo está Pablo Pérez, Méndez y también los jugadores que terminaron en el salto. Sí, está cansado, sí, con cansado, tiene un gran esfuerzo, que eso hay que reconocerlo. Y Pablo tuvo una palestia que dije, bueno, veremos qué depara los estudios. Javier, acá, gracias. Jonathan, estamos activos para Radio del Plata. Bueno, justamente lo que decía el colega, ¿cuánto disinvió la salida repentina de Pablo Pérez en la planificación breve que tenía para el partido? Y también va a ayudarle por Ramiro Sordo, que dejó la mancha. Ramiro Sordo está bien, no estuvo tan cansado, no estuvo un pequeño calambre. Y lo de Pablo sabemos lo que nos puede brindar, ¿sí? Y las características parecidas, si hubiese hablado de la distancia, puede ser la de Marcos, que es un jugador que tiene poco interior, que hizo un buen partido. Y bueno, desgraciadamente, en este tipo de situaciones, la visión está dentro de la posibilidad del juego y el truco está en esa parte. Bueno, Javier, volviendo a su primer análisis, ¿lo sorprendió que con un jugador más, pero rival, no saliera? No, no sé, no estoy para juzgar. Si me sorprendió o no, habrá tenido sus motivos del entrenador desarrollarse para hacer ese tipo de vendero. Habiendo transcurrido estas dos fechas, Javier, ¿cómo es tu análisis? Se acerca de los refuerzos que están necesitando en el plantel y cuál es la situación, cuál es el panorama. Los refuerzos, lo voy a repetir, el club no está en condiciones de hacer una elevación de dinero, tenemos que usar mucho el ingenio para ver de qué forma podemos potenciar el plantel y que los refuerzos realmente sean refuerzos y no sean incorporación. Javier, hasta algunos días atrás hablábamos en cancha de Anfield y yo te bromeaba lo completo que había sido el equipo, que había sido bien ofensivo, que no lo había surgido de manera defensiva. Y hoy también le faltó ideas, le faltó creación en la parte de ataque. ¿Por qué crees que le faltó justamente estas intenciones de llegar a un lugar? No es tonalísimo, creo que sea eso. Me parece que si un equipo te patea una vez al arco, después hay posibilidades en las cuales ese rival también tiene un mérito y que no siempre vamos a tener partidos completos, partidos en los cuales nosotros necesitamos muy cómodos. A veces pasa este tipo de partidos y tendremos que tratar de resolver las cosas. Perdón, por ir un momento a los refuerzos. ¿El colombiano Fabián Ángel es un jugador que te interesa y que está gestionando? No, de nombre no voy a hablar.